Vamos a hablar de Alta Resolución, que es una expo que tienen las carreras, ciertas carreras de la Universidad Creativa, pero aquí tenemos a mis amigos que se van a presentar, por favor. ¿Por la fuente izquierda? Melvin Pereira. Todavía en Mel. Muy bien. Ya, relajado. Sí, ya un poquillo más tranquilo. Es que Mel va para una graduación, así que no vean que siempre anda así, ¿verdad? No, y es cierto. Correcto, sí, correcto. Ya me contaron todo. ¡Alto! Es que tiene que estar así. Y por el otro lado... Yair. Yair, ¿qué me cuenta? Yair, si anda más relajado, tranquilo, full relax, sus piercings y sus cosas, todo. Ok. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué salen conmigo en tele? ¿Eso es lo que quieres saber? No, bueno, venimos aquí a presentar lo que es el evento de la Bucreativa, que se llama Alta Resolución. Y, bueno, también hacerles la invitación también, porque mañana, el día de mañana es ya la culminación. ¡Qué bueno! Es un evento, pues, prácticamente que se le da la posibilidad a los estudiantes de diseño gráfico a presentar sus mejores trabajos en lo que es en diferentes categorías, como identidad de imagen, modelado 3D, y, bueno, hay mucha variedad de estilos, ¿verdad? De trabajos, de tendencias también. Sí, claro, es lo que tenga cada uno en la cabeza. Y llega un momento y quieren presentar sus mejores proyectos y es abierto al público, es completamente gratis, me estaban contando. Entonces, si yo voy ahí, ¿qué es lo que veo? O sea, ¿qué voy a ver? O sea, digamos, ahí vas a ver, después son un montón de trabajos, ¿verdad? Que están colocados de distintas formas, por ejemplo, depende de lo que vayas a hacer. Si hay una maqueta o algo así en 3D, naturalmente va a tener como una piso y vas a poder ver todas las formas, todas las vistas de ellos, ¿verdad? En cambio, si hay otra cosa que sale como empresa, va a estar como en la pared, por lógica, ¿no? Sí, sí, correcto, pero estamos hablando de trabajos ya prácticamente muy elaborados, cosas bastante, bastante... Sí, tiene muchos detalles, bueno, no es algo que sea de la noche a la mañana, porque los trabajos que están ahí, pues prácticamente son trabajos que meritan estar ahí, ¿verdad? Y pues tienen que tener un nivel máximo de diseño. Ah, sí, correcto, ¿por qué? Porque no es cualquier diseño que hay, lo pegamos ahí, porque... No, y aparte de eso, digamos, si yo tengo, por ejemplo, ganas de estudiar en la voz creativa, yo digo, vamos a ver, ¿qué puedo lograr hacer yo? Me imagino que van a poner las... No, no hablemos de mejores y peores, sino los trabajos más elaborados, las cosas más significativas o un trabajo que uno se quede así como, ¡guau! ¿Ustedes en qué están? Bueno, yo ahorita estoy ya finalizando lo que es la carrera de diseño gráfico. ¿Y vos? Igualmente, sabes, digamos, yo solamente faltaría con el proyecto de grabación de diseño gráfico. Y ya, ¿ya lo tiene pensado? ¡Es durísimo! Ah, sí, claro, es que si van a hacer algo bueno, tienen que... Voy a decir algo que es muy fuerte para muchas personas en la casa, pero si usted quiere hacer algo bueno, tiene que hacer horas culo, sentado y poniendo. Así se le llama. Es ponerle bonito, trabajar y trabajar para que la cosa salga... De hecho, hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no tengo... yo no sé dibujar o yo no sé hacer esto. Sí, yo siempre he tenido ese pensamiento. Yo no sé dibujar, por ejemplo, y me encantaría dibujar. Ah, pero, ajá, exacto, dicen, ah, pero me gustaría que, este, hacer esto, que me quede bien, no sé, una pintura en mi cuarto o algo así. Ajá, ajá. Ok, hay mucha gente que dice, no tengo talento. O sea, pero, o sea, yo soy de la parte de la gente que dice, el talento como que no nos hará casos, pero yo creo que en el proceso se va haciendo. Uno lo puede forzar un toquecito. Claro, o sea, cuando uno era chiquito, o sea, uno pintaba las paredes de los cuartos de sus papás, ¿verdad? O en los propios de la sala. Pero en ese momento te vas aplaudido, pero... Sí, digamos, hay que como volver a las raíces, ¿verdad? Y la creatividad, en parte, está como empujando un poco a ese lado, ¿no? Pero hay que vuelvas, digamos, a desarrollar esa parte. Es como más libre expresión también, ¿verdad? Yo siento que es bueno sacarle la realidad a las personas, pero hablemos un poco de la expo. Ok, estamos hablando que las carreras que tienen que ver con toda la rama de diseño van a estar ahí. Únicamente, bueno, en esta ocasión se está presentando lo que es de diseño gráfico, ¿verdad? Igual, ahí, bueno, ahorita yo estoy presentando también porque algo de escultura, entonces... ¡Ah, bárbaro! Pues tengo ahí como... Me gusta mucho esta técnica de los monstruos y todas estas cosas, personajes, entonces sí, hice uno. Y, bueno, en un evento anterior que hizo la universidad, pues, salí favorecido como un premio ahí especial y toda la ocasión. Ah, entonces se la juega, se la juega el flaco, ¿verdad? Ahí, digamos, me defiendo, me defiendo. Pero sí. Ok, entonces es abierta al público, la vara. El objetivo de todo esto es, aparte de presentar buenos proyectos, también es que la gente se vea interesada por las carreras. Sí. ¿Es chido estudiar el lado creativo? Sí, es muy... Es chido. La verdad, la verdad, la verdad. Así es, sí, pero la gal, que la gente que está en la casa diga, sí les creo. Sí, obvio que sí. Sí, no, realmente es que sí vale la pena estudiar ahí. No estamos hablando que sea cansado, es obvio que es cansado, es obvio que es intenso, es obvio que es... Y que vaya a ser presentado a un evento como estos, que viene tanta gente, o sea, no es la misma gente de la U, sino que ya viene gente exterior. Ah, sí, claro, y hay posibles contratos, hay un montón de cosas. Sí. No, 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 eso es una cosa muy buenísima. Y todo lleva como el nombre de uno, entonces es una presentación personal. O sea, si algo se cae es su culpa. Sí, sí. Bueno, entonces me dicen que eso está abierto desde las 8 de la mañana y... En la Galería Nacional. 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 Perfectísimo. Y mañana es el cierre, entonces mañana van a ser prácticamente como las filmaciones y todo eso. Sí, hay un evento, porque cada año hacen una temática especial que se llama, en esta ocasión, se llama... Arquetipo. Arquetipo. Que se enfoca básicamente en la percepción que usted tiene acerca de un villano o un héroe, por así decirlo, ¿verdad? Entonces es plasmar ese concepto. Por ejemplo, digamos que yo pienso que el Guasón es buena gente. Pues sí. Sí, claro, él enseña a todo el planeta todo lo malo que tenemos. Entonces, solo que Batman no le cuadra. Es válido. Y es una realidad, digamos. Entonces, y lo plasmas con ese sentido. Como una paleta, así. Como una paleta dulce como la de Kiko. Exacto. Y todos son conceptos. Entonces, ¿ves? O sea, son cosas que uno, oye, pues, se imagina y las plasmas hay. Ok. A veces hay que estar medio loquitos. Sí. Correcto. Pues bueno, entonces ya lo saben, Alta Resolución es un evento, una expo abierta al público. Todos pueden llegarle. Buenísimo, buenísimo. Y completamente gratis, que es lo mejor. Estamos cuidando el bolsillo de toda la población. Van a encontrar trabajos de estos muchachos y de, aparte de eso, otro montón de gente más. Entonces, invitadísimos para que vayan. Al menos les guste y pueden, sí, optar por la Universidad Creativa como parte de sus estudios superiores. Y ya ellos dijeron que es tuanis y es bonito estudiar ahí. Entonces, no es fácil, es intenso, es duro, pero es bonito. Y hay mucha gente que lo que busca es eso, sentirse a gusto en un lugar. Sí, bastante. No hay nada mejor que estar a gusto, aunque le estén a usted poniéndole a hacer, pero usted está feliz. Sí, la verdad es que no se lo pierdan porque la verdad que sí vale mucho la pena visitar el lugar. O sea, hay muchas técnicas. ¿A qué hora es el cierre mañana? A las 7 de la noche. Entonces, todo el mundo tiene que llegar antes de las 7 para que vean esos trabajos, a ver quién es el que, a ver si el flaco gana por el segundo año consecutivo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, mis hermanos. Que les vayan bien. No, muchas gracias. ¿Vio qué fácil es salir de ustedes? Sí, sí. No, no es tan difícil. Ya se acostumbra aún. Correcto, correcto. Pues, bueno, entonces, en compañía de estos dos muchachos que están creando y haciendo locuras, nosotros nos vamos. Y ustedes no se vayan a despegar del canal de la noche. Chao. Chao, chao. Te invita BM, el canal de la música. Chao. Chao. Chao.